La práctica artística de Marcelo Espósito se extiende habitualmente por los territorios de la producción videográfica, la docencia, la edición, la investigación, la traducción y la organización activista. Yo creo que la práctica artística implica toda esta producción y toda esta actividad. Tú ponte cómodo, tú con comodidad y con tranquilidad. Es miembro de la Fundación de los Comunes, de la que ya hablamos también porque estaba Nicolás Esgulia, ¿os acordáis? Y luego en las mesas redondas también vendrá Marisa Colina, de la Fundación, de la Red Conceptualismos del Sur y del colectivo editorial transnacional de la revista online Transversal. Es autor de varios ensayos que os los recomiendo, los podéis encontrar casi todos en la web marceloespósito.net y en Academia también tienes un apartado, en academia.edu, Marcelo Espósito. Yo creo que eso también es súper interesante, es todo el código abierto, todo lo que queráis leer de Marcelo yo creo que está en la red. Hay un pequeño libro que también estaba recomendado para la clase de hoy, de lectura previa, que no sé si Araceli lo pudimos conseguir, no, pero estamos en ello. Entonces llegará este mes, aquí es que las cosas vienen un poquito lentas. Llegará el libro de los nuevos productivismos, ¿vale? Entonces ese cuando llegue os lo comunicaremos para que hagáis fotocopias y os las llevéis. Y nada más, que la verdad es que es un placer poder cerrar estos bloques de charlas, de intercambios con gente que tiene tanto que contarnos y que compartir, pues hacerlo con Marcelo, la verdad. Muchas gracias porque sé que además es un día especialmente delicado, complicado. Perdón también a todos los que ayer estabais esperando la clase por streaming y demás, pero bueno, ya anunciamos que por problemas de salud no pudo ser, pero bueno, está siendo hoy, está siendo un verdadero placer cerrar este ciclo con él. Y solamente también deciros que ya a partir de este día, hasta mayo que empiezan las mesas redondas, pues bueno, nos vamos a dar un pequeño periodo de reflexión y de trabajo interno, ¿no? El grupo y bueno, pues los streamings continuarán ya en mayo. Os dejo con Marcelo. Disculpas por la cancelación de ayer y por tener que reprogramar la charla para hoy y por tanto también agradeceros la paciencia. Aprovecho entonces también para pedir vuestra indulgencia. Sí, voy a dar la charla de hoy a ratitos a medio gas, así que por favor, sed indulgentes conmigo. No tengo en realidad una charla así, digamos, estrictamente estructurada para dar. Tengo como... en realidad la charla de hoy se basa en una idea, yo la voy a decir ya de inicio y ya sabéis que vamos a hablar de eso, tengo una idea y una idea. En realidad no es una idea demasiado sencilla tampoco y dado que es una idea que me gustaría cada vez más próximamente ir articulando en escritos y en fin, en proposiciones de diferente formato, pues la quería compartir hoy para que se pudiera someter a discusión. Por tanto ya empiezo a advertir que más que una idea es una hipótesis lo que hoy se plantea y por tanto es abierta a que la podamos conversar. Es una idea que pareciera quizá demasiado en un punto visionaria o medio vanguardista, pero en realidad es una idea bastante antigua que se va... me voy a remitir para justificarla si queréis o para plantearla, pues a... como no podía ser menos, a escritos de Walter Benjamin de la década de 1930 aprovecho para comentar que de alguna manera el preámbulo a la hipótesis que quería plantear hoy pues es este cuadernito que se ha publicado hace poquitos meses que se llama Walter Benjamin productivista. Digamos que, bueno, el impulso para proponer hoy la discusión que voy a explicar inmediatamente viene, como digo, inmediatamente de este cuadernito, de este librito que estaba en la bibliografía que pasé para el curso y también del hecho de haber acabado de traducir el segundo cuadernito de esta serie que es un cuadernito escrito por el buen amigo Gerald Raunig, que es alguien que también con todo mérito podría haber estado también en este ciclo porque es una de las personas que junto con Brian o los compañeros de la Fundación de los Comunes o Nico Esquiglia u otra gente pues llevamos trabajando de manera formal e informal durante muchísimos años juntos yo entiendo que también las cosas que pueda plantear yo hoy pues de alguna manera son, si queréis llamarlo así, de autoría o de producción compartida también con muchas de las personas que han sido invitadas a este ciclo que son, como digo, compañeros y amigos muy queridos. entonces esa idea surge, como digo, inmediatamente del cuadernito este sobre Benjamin y del segundo de esta serie sí, no, por el momento no, porque sí lo utilizo para de chuleta en algún momento digamos que tengo parte de la actividad cerebral delegada en el cuaderno ahora mismo por si acaso después sí de este cuadernito y de, como decía, del segundo que acabo de traducir de Gerald que también gira en torno a fundamentalmente uno, en realidad a dos de los textos de Benjamin de los años 30 a los que me voy a referir inmediatamente la idea es plantearos esa hipótesis ahora con mucha celeridad y después mostrar tres, cuatro, cinco ejemplos, depende del tiempo que tengamos que puedan servir justamente para apoyar esa proposición y para discutir en torno a ella la idea es la siguiente básicamente la inquietud es cómo podemos, de una manera muy decidida salir de un enfoque sobre el arte la crítica y la historiografía del arte que rompa con la tradición objeto céntrica u objeto centrada cómo de verdad, de veras, podemos empezar a hablar de prácticas artísticas sin preocuparnos en absoluto por los objetos por las cosas materiales que se producen o en cualquier caso tratar los objetos o las cosas materiales los objetos que se producen de una manera superditada a pensar la práctica del arte de una manera diferente que yo propongo que sea pensarla como dice el título de la charla de hoy como producción de modos de organización como decía, quizá parezca una idea medio visionaria o vanguardista pero en realidad para sostenerla basta con remitirse a esos dos textos de Walter Benjamin de los años 30 que como ya podéis suponer son por una parte el texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte y el texto sobre el autor como productor uno del año 34, otro del año 36 dos textos muy conocidos de Benjamin quizá a veces no se les ha prestado tanta atención en el ámbito de la filosofía por ejemplo como se le presta habitualmente a dos textos más aparentemente centrales de Benjamin el texto de la reproductividad técnica sí es un texto evidentemente muy manejado en la historia y en la crítica del arte pero seguramente es un texto que se le ha prestado atención por decirlo de una manera así muy brutal cogiendo el rábano por las hojas los dos textos en su nombre pareciera que son o a mi modo de ver por su título son equívocos la obra de arte en la época de su reproductividad técnica parece que habla de la obra de arte pareciera que habla de la obra de arte el autor como productor pareciera que habla del autor en realidad la obra de arte en la época de su reproductividad técnica habla en realidad no tanto de la obra sino de la producción del espectador de cómo la obra pensada como un dispositivo produce un tipo de subjetividad espectatorial en realidad el texto repito sobre la obra de arte no habla tanto sobre la obra sino que lo que propone es descentrar el concepto de obra para acabar hablando como los dispositivos artísticos producen un determinado tipo de subjetividad espectatorial mientras que el autor como productor que pareciera que habla sobre el autor efectivamente en realidad lo que propone es descentrar la figura del autor para hablar del modo de producción de la práctica literaria en el caso estricto que al texto se refiere en la producción cultural o en la práctica artística si queremos de manera mucho más general como creación, invención de nuevos modos de producción yo propondría entender esa cuestión de la organización de los modos de producción de una forma también más extendida, más amplia para pensar los modos de organización la producción como organización o la organización de la producción es decir, son dos textos muy centrales pero que son, como digo, equívocos en su título de tal manera que las dos figuras centrales en el arte de la modernidad a la que ambos títulos aluden la obra por una parte, el autor como otra lo que en realidad los dos textos de Benjamin proponen yo creo, es como digo, descentrar esas figuras para colocarlas en los márgenes o en cualquier caso supeditarlas a esas otras cuestiones que acabo de mencionar por una parte la obra como un dispositivo de producción de subjetividad o de politización a través de la subjetivación espectatorial en el interior de un dispositivo artístico en el caso del autor de como productor el trabajo del autor como invención de modos de producción o como invención de modos de organizar la producción ciertamente eso que Benjamin plantea de manera en algunos momentos un tanto especulativa o que pareciera que es un tanto especulativa está basado fundamentalmente en las experiencias artísticas teatrales, cinematográficas, materialistas, soviéticas, comunistas de las décadas de los años 20, años 30 fundamentalmente el modelo al que Benjamin se refiere y que de hecho cita literalmente el autor como productor es el modelo del tránsito de las artes constructivistas de las artes plásticas de teatro constructivista a las prácticas productivistas en la Unión Soviética entre los años 20 y 30 el tránsito del constructivismo al productivismo no es un tránsito muy conocido porque de hecho es una de las áreas más oscuras más oscurecidas en realidad de la gigantesca constelación de las vanguardias artísticas entre los años 10 que como sabéis se concitan entre los años 10 y los años 30 básicamente en la Europa de entreguerras es una práctica muy oscurecida pues por motivos que no son muy extraños y es porque arrojar luz sobre ellas como viene sucediendo en las últimas dos décadas sobre todo arrojar luz sobre las prácticas productivistas pues significa ni más ni menos que poner cabeza abajo poner patas arriba prácticamente todo el conocimiento que se ha producido alrededor de la historia de las vanguardias durante el siglo pasado la hipótesis productivista de alguna manera es bien sencilla se trata de pasar de la fase experimental de laboratorio especulativa de las vanguardias a literalmente insertar desbordar el marco de la institución artística sin abandonar las hipótesis las herramientas los prototipos puestos en funcionamiento o inventados justamente por las vanguardias en esa fase especulativa en esa fase de laboratorio no abandonarlos sino desbordando como digo el marco de la institución artística ponerlos al servicio de otra cosa ¿qué es esa otra cosa? la producción social puesta al servicio de organizar la cooperación social en el caso de las vanguardias que se enmarcan en el ámbito geográfico de la Unión Soviética pues esa producción social consiste ni más ni menos en la construcción del socialismo pero no podemos confundir estrictamente la hipótesis del desbordamiento de las vanguardias al trabajo de organización de la producción social estrictamente con por así decir estrictamente con la orientación o con la denominación soviética que se da literalmente en el ámbito geográfico el ámbito geopolítico de la Unión Soviética yo creo que de una manera más general podemos detectar indicios experiencias justamente de ese desbordamiento repito de la fase de laboratorio más allá de los límites de la institución artística hacia una práctica del arte que consiste en inventar modos de organizar la producción social de organizar la cooperación social en muchos otros en muchos otros lugares quizás sea eso en parte lo que esté detrás también lo que impulsa en definitiva la invención del fotomontaje en el dadaísmo político en la Alemania también entre los años 20-30 y otros casos en los que ahora no hay tiempo de tenerse pero en cualquier caso la idea como decía la única idea que quería someter hoy un poco a conversación y mostrar cuatro o cinco ejemplos que pudieran quizás no tanto sostenerla bueno en parte sostenerla pero también facilitar conversar en torno a ella esa idea es tan sencilla como esta cómo podemos desplazar de una manera muy radical siguiendo la síntesis teórica que elabora el Benjamin de los años 30 cómo podemos desplazar esas dos figuras centrales en la teoría artística de la modernidad y en la práctica artística de la modernidad como son el autor y su obra desplazarlas para pasar a considerar una práctica del arte por fuera como digo de ese peso tan fuerte que tiene la tradición objeto céntrica o objeto centrada y pensar repito como decía como dice el título de la charla de hoy el arte como invención y como producción de modos de organización como formas de organizar la cooperación quizás el planteamiento de esta idea nos da pie ya a pensar de qué manera pues se puede entender esa aparente paradoja a la que Belén ha aludido cuando ha hecho mi presentación cómo se puede uno presentar como artista cuando en realidad dentro de su práctica está poniendo en primer plano tareas como la docencia el activismo social la traducción la edición de materiales o una situación como hoy como la de hoy cómo se puede considerar una situación como la que aquí estamos organizando entre todas se puede considerar parte de una de una práctica artística si pensamos justamente la práctica del arte como la invención de modos de organización de modos de organizar la producción y la cooperación social ahí tenemos una clave no estamos produciendo un objeto no estamos produciendo una cosa tangible estamos produciendo tangibles e intangibles un tangible que es este dispositivo para poder cooperar para poder producir conocimiento cooperativamente y estamos produciendo un intangible que es el propio hecho de cooperar produciendo conocimiento el conocimiento que se produce cooperativamente yo sí quería entrar Marcelo en la hipótesis que maneja que sí que quería entrar Marcelo en la hipótesis que decías que compartes con nosotros sí que sí que quería preguntarte la hipótesis la hipótesis que planteas y que quieres compartir con el grupo cuál es el papel entonces o cómo ves el papel mejor de tu trabajo o del artista en este caso en la forma de organización el artista el artista el artista es alguien que a la hora de producir la cooperación social contribuye o pone en común con otros herramientas que son específicas tradicionalmente de su práctica ponen común aquello que pertenece al bagaje que tradicionalmente ha sido específico ha sido característico justamente de la historia del arte o de la historia de las vanguardias por ejemplo me parece que la cooperación social hoy día significa ni más ni menos ha sido siempre así pero hoy día significa ni más ni menos que poner en común herramientas justamente para que esa cooperación sea potenciada de manera autónoma y no sopeditada a los mecanismos de puesta en valor que son característicos del capitalismo yo creo que lo que el artista hace justamente ahí es poner en común cierto tipo de herramientas en muchos casos son herramientas que ya tradicionalmente son compartidas con otras con otras prácticas si quieres ¿Cómo se diluye entonces toda esta idea de artista que se desmonta? eso no se puede discutir a priori eso hay que ver en contextos específicos yo creo ¿Estamos que por hacer? bueno, se hace a mí lo que me parece es que hay un punto en que son polémicas son preguntas que hay que que hay que lucidar sobre prácticas específicas es una tendencia también muy habitual en la teoría estética en la teoría en la crítica del arte hacer una proyección casi permanente al nivel del abstracto yo creo que yo creo que hay que hacer un trabajo permanente de ida y vuelta entre la abstracción y la concreción de prácticas materiales concretas a la hora de preguntarnos cómo se hace esa puesta en común justamente y esa casi a veces invisibilización de las herramientas del arte en composición con otras hay que ver en qué situaciones lo que sí es cierto es que una de las lecciones que tradicionalmente también podemos aprender de las vanguardias del periodo al que me estoy refiriendo es que para que a veces sea eficaz justamente esa puesta en común de las herramientas del arte con otras herramientas para que sea eficaz esa composición hace falta hacerlo de una manera que no sean legibles a priori como herramientas artísticas o no estén precodificadas como herramientas artísticas justamente a veces la condición de su eficacia tiene que ver con que no sean legibles como artísticas si piensas por ejemplo en los pabellones de propaganda diseñados por Lysitsky para los gobiernos de la Unión Soviética en los años sobre todo en la década de los años 30 entre los años 20 entre los años 30 los pabellones de Lysitsky no son legibles como obras artísticas y sin embargo Lysitsky decía que los pabellones eran la obra más importante de toda su trayectoria y sin embargo ahí no hay una obra de arte propiamente hablando porque tampoco la obra es el pabellón la obra si quieres es todo el conjunto del dispositivo el trayecto de la práctica de cooperación entre sujetos que provienen de determinadas disciplinas la interrelación entre el trabajo autónomo cooperativo de especialistas de diversas disciplinas la articulación de eso con las líneas las directrices políticas que emanan de un gobierno socialista la interacción de eso con un proyecto de construcción del socialismo en una sociedad delimitada en el tiempo y en el espacio la inserción de esos pabellones en dispositivos de comunicación más amplio como son exposiciones universales por ejemplo la subjetivación del público en el interior de esos pabellones todo eso en conjunto es la obra y ahí no hay una obra de arte ni siquiera hay un autor pero el hecho de que Lysitsky dijera que era la obra más importante de su vida creo que de alguna manera es un indicio de que nos tenemos que tomar en serio esos pabellones como algo que sintetiza el conjunto de sus prácticas como diseñador editor artista arquitecto y que finalmente se pone en común en un dispositivo que no es legible como una obra de arte y que justamente su eficacia como dispositivo de comunicación es máxima en tanto menos es legible como obra de arte pero es interesante verlo en modelos específicos las vamos viendo al hilo de lo que voy a presentar solamente voy a dar una cita de justamente del autor como productor que está entresacada de ese cuadernito que acabo de traducir decía de de Gerard Raunig que también editará con Sony Benjamin decía la práctica del arte o la práctica del autor como productor nunca será solo el trabajo sobre los productos sino también ya al mismo tiempo el trabajo en los medios de producción en otras palabras sus productos han de poseer junto a y antes que su carácter de obra una función organizadora es decir que podemos pensar que la práctica del arte según dice Benjamin tiene que empezar a ser algo más algo aparte que los productos podríamos incluso llegar a decir el producto de una práctica en realidad es no tanto el objeto sino la función organizadora la función de invención de modos de organización de modos de organizar la producción bueno voy a mostrar como digo cuatro o cinco casos tres depende del tiempo que tengamos tampoco como digo tampoco es una charla cerrada así que si a partir del segundo o tercer ejemplo empezamos a discutir está todo bien si queremos ver más material llegamos a cinco ejemplos por mí también está perfecto la primera es esta es esta el primer ejemplo la primera imagen del primer ejemplo que quería que quería hoy traer a discusión es una imagen que empieza a circular a finales de los años 80 por las calles de Nueva York es una imagen de un triángulo equilátero que reposa sobre uno de sus lados a modo de base y apuntando hacia arriba uno de sus vértices de color rosa subrayado abajo por dos palabras silencio y muerte que están conectadas por un signo de igualdad es un signo que no era inmediatamente elegible para todos los transeúntes en la ciudad de Nueva York en aquel momento si era perfectamente elegible para los miembros de las comunidades gays y lesbianas en la ciudad porque el triángulo equilátero es un triángulo que se utilizaba para señalizar a los homosexuales en los campos de concentración en los campos de exterminio nazis el triángulo que se utilizaba para señalizar a los homosexuales en los campos de concentración era un triángulo invertido de acuerdo con esta que estamos viendo era un triángulo uno de cuyos vértices apuntaba hacia abajo este signo por tanto lo que produce es una reversión del triángulo que ahora apunta hacia arriba el efecto semántico si queremos es inmediato un triángulo que apunta hacia abajo es un signo negativo un triángulo que apunta hacia arriba es un signo positivo en realidad la reversión del triángulo que aquí se produce en este diseño es exactamente responde a los mismos principios políticos que han puesto en práctica los movimientos basados en políticas de identidad que en los años 80 como sabéis tenían como una de sus intervenciones más llamativas el hecho de apropiarse de señalizaciones que habitualmente son estigmatizadoras de los comportamientos que la norma considera desviados para apropiarlos como signos de identidad como signos de orgullo maricón puta negro bollera es aquel tipo de señalización que habitualmente se nos impone a los sujetos que la heteronorma en este caso particular considera desviado las políticas de identidad lo que hacen es apropiarse de esas señalizaciones para devolverlas como un nombre que se formula de una manera orgullosa ¿verdad? como una como una identidad en positivo este triángulo hace exactamente eso un triángulo que señaliza a los homosexuales en vísperas de ser exterminados al ser capturados por el dispositivo exterminador al ser revertido se muestra como un signo como veis en positivo que señala hacia arriba en lugar de ser un triángulo que señala hacia abajo el subrayado de dos palabras de dos términos silencio igual a muerte era legible en el momento en que el signo empezó a circular como digo por las calles de Nueva York por los miembros de aquellas comunidades que estaban empezando a verse afectados por una pandemia por una enfermedad sobre la que en aquel momento todavía se tenía poca información como sabéis seguramente ya es la pandemia del SIDA silencio igual a muerte se refería literalmente al hecho de que el silencio en torno a la enfermedad era literalmente equivalente a la muerte masiva de capas de grupos enteros de la población ese signo literalmente a lo que estaba llamando era la necesidad de hablar de actuar para hacer visible aquello que se estaba viviendo como un drama como un trauma y literalmente como una enfermedad y como una muerte de masas en círculos en círculos reducidos el triángulo equilátero reposando sobre su base y señalando hacia arriba es decir un triángulo en pie subrayado por la idea de que el silencio es igual a la muerte como seguramente sabéis también se convirtió muy pronto en el logotipo principal de un movimiento que también muy rápidamente se convirtió en un movimiento internacional ACT UP que en un primer momento consistía en la organización de espacios de apoyo mutuo donde las personas afectadas por el VIH por la pandemia por el VIH por la pandemia del SIDA podían poner en común su experiencia de la enfermedad y esa puesta en común en un espacio de apoyo mutuo era la plataforma a partir de la que se proyectaba literalmente una política de actuación pública que no solamente ya permitía que determinados sujetos se representasen públicamente como afectados por la pandemia sino que además les permitía actuar políticamente para contrarrestar los efectos sociales negativos espantosos de la pandemia de una manera distinta a su representación como víctimas en realidad esa duplicidad de una organización social que al mismo tiempo que una red de apoyo mutuo se convierte también en una plataforma de denuncia pública y de autoorganización también de la denuncia de alguna manera es la matriz a partir de la cual se organizan muchos movimientos característicos del actual ciclo de conflictos desde los finales de los años 80 principios de los años 90 en adelante en realidad si pensamos por ejemplo la plataforma de efectos por la hipoteca en la PAE en España es exactamente eso un espacio de apoyo mutuo donde personas que en un primer momento viven de una manera angustiada viven como víctima autovictimizándose una situación una crisis social ese espacio de apoyo mutuo se convierte inmediatamente en una estructura de organización que es de denuncia que es de autorrepresentación justamente de las personas que se ven afectadas no ya como víctimas sino como personas que siendo afectadas son justamente especialistas capaces de denunciar hacia afuera cuáles son las condiciones políticas en que creen que se debe por ejemplo afrontar esa crisis social también es una plataforma inmediatamente de organizar una manera colectiva de confrontar de confrontar esa crisis a ver un segundo que me organice con con cómo manejar esto un momento un momento que me ha reorganizado la el escritorio y me he perdido así digamos que ACTAP es uno de los casos principales de los más primigenios en los que justamente se puede pensar como muchos movimientos del actual ciclo de protesta se organizan justamente a través de una matriz o constituyen una matriz biopolítica porque en el caso de ACTAP lo vemos muy claro en el caso de la PA por volver a poner un ejemplo que es muy cercano está en la mente de todos lo que vemos exactamente es como una crisis social digamos hace síntomas en los cuerpos como el lugar donde simultáneamente el poder se ejerce y el contrapoder también se contrapone al ejercicio de un poder externo en el caso de la crisis de la pandemia del SIDA es bien claro las negligencias o los intereses que son característicos del ciclo capitalista neoliberal que es en definitiva lo que hace que la pandemia del SIDA se extienda y literalmente produzca la muerte de capas masivas de la población civil ahí es donde vemos claramente como el poder literalmente un poder que controla los lugares donde la vida se produce se reproduce y donde la muerte también se ejerce y también vemos en el caso de ACTAP como el actuar desde los cuerpos es literalmente pensar el cuerpo como un lugar desde el cual un contrapoder biopolítico también se opone a un biopoder que se ejerce desde fuera en el caso de la paz también lo podemos entender perfectamente con otros movimientos del actual ciclo los cuerpos interiorizan mediante síntomas de ansiedad de depresión de neurosis aquello que consideran por ejemplo es un fracaso propio a la hora de no sé responder a unas exigencias de ascenso de triunfo social y justamente el espacio de apoyo mutuo que organiza el movimiento es el lugar donde los cuerpos pueden pensar que la ansiedad que la depresión la neurosis o incluso la muerte es un efecto sobre tu propio cuerpo de algo que es el ejercicio de un poder externo que por tanto es un biopoder un poder que afecta literalmente como digo a los lugares donde la vida se produce pero siempre ha sido así ¿no? en realidad siempre ha sido así y el trabajo indiscutiblemente el trabajo en su efectivamente porque podemos pensar en el sentido que la fábrica tradicionalmente no ha sido solamente un dispositivo de producción material sino que la fábrica también ha sido un dispositivo de subjetivación ese lugar también donde se ha modelado la subjetividad la subjetividad de la fuerza de trabajo de una manera supeditada a los intereses de valorización del capital pensemos entonces que los sindicatos son tradicionalmente entonces un contrapoder en términos de un biopoder un sindicato es aquel lugar donde no solamente se desarrollan o se articulan reivindicaciones de tipo material mejoras de salario mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores sino que esas reivindicaciones afectan literalmente a cómo los cuerpos buscan no solamente organizarse sino también producir y reproducir sus condiciones de vida de otra manera lo interesante es que en un sentido tradicional la fábrica y el sindicato son dos dispositivos contrapuestos pero diferenciados mientras que lo que estamos asistiendo en el ciclo actual es las fábricas y el sindicato también son complementarios son complementarios la disciplina del trabajador es necesaria el sindicato también ofrece a la fábrica ciertos grados disciplinarios absolutamente al mismo tiempo son dos dispositivos diferenciados si los quieres ver así si estamos pensando en el caso de ACTAP cuando el cuerpo toma literalmente la posición central como el lugar donde el biopoder se ejerce y una biopolítica en términos de contrapoder también se ejerce como un poder contrario y vemos donde los cuerpos es el lugar donde simultáneamente el poder y el contrapoder cobran forma la fábrica y el sindicato repito son dos lugares diferenciados en el caso de ACTAP el cuerpo es el lugar donde se ejerce un poder y donde el contrapoder también se ejerce como una fuerza contraria me parece que eso es lo más interesante si lo pensamos en los movimientos del actual ciclo que el poder y el contrapoder toman forma en los mismos dispositivos mientras que la fábrica y el sindicato tradicionalmente son dos dispositivos diferenciados que se oponen uno contra el otro se complementa esto es un cartel realizado por uno de los colectivos más conocidos de artistas que trabajaron en el seno de ACTAP en los años a finales de los 80 y principios de los 90 que es el grupo Grand Fury es uno de los carteles característicos que realizaron en un tipo de relación digamos semi autónoma con la organización con la organización de ACTAP es interesante leer este cartel de arriba a abajo como veis es un mensaje que va acumulando capas de sentido siguiendo el aumento del tamaño de la tipografía de una manera muy sencilla la primera frase que corona el cartel es con 42.000 muertes en una sola frase nos sitúa literalmente en la dimensión espantosa de la pandemia del SIDA 42.000 muertes si ha habido ya 42.000 muertes pensemos como esa cifra se aumenta en eco pensando también cuáles son las potenciales muertes también de los actualmente afectados por el VIH como también esas muertes afectan a compañeros familiares etcétera la segunda capa de sentido una tipografía mayor el arte no es suficiente fijaros que lo que la frase dice no es que el arte no sirva o que haya que abandonar el arte sino que el arte no es suficiente a mi modo de ver esa frase entra en diálogo con algunas de las posturas adoptadas por ciertas tendencias de radicalización artística que en los años 60-70 hicieron que muchos artistas muchos colectivos dijeran abandonar la práctica del arte para abrazar la práctica directamente política la práctica activista en el caso por ejemplo de América Latina para abrazar por ejemplo las corrientes de lucha armada entonces el cartel lo que dice es lo que enuncia es el arte no es suficiente la pregunta la pregunta es ¿qué le hace falta al arte además qué le hace falta además ser o qué se le debe sumar para empezar a ser suficiente o para poder empezar a tener una función que efectivamente pueda contrarrestar la dimensión de las 42.000 muertes que se enuncia en la primera en la primera frase la respuesta nos la da el cuerpo central del cartel que es la frase en mayor tipografía adoptar la acción directa colectiva para poner fin a la crisis del SIDA acción directa más las herramientas tradicionales que el arte hereda de la tradición de las vanguardias esa sumatoria es lo que Grand Fury propone como metodología para efectivamente confrontar la crisis del SIDA lo que habitualmente se hace en cualquier ejercicio de teoría de crítica de historiografía del arte es trabajar sobre las imágenes que la práctica del arte produce pero de acuerdo con el enunciado que he propuesto para la charla de hoy lo que debemos atender más bien es la manera en que esas imágenes sirven para organizar para producir un modo de organización esto es una imagen muy característica de las acciones de desobediencia civil y de acción directa ejercidas por ACTAP en espacios públicos no voy a dar el dato porque no importa exactamente qué acción es podría ser por ejemplo la interrupción a la apertura del año del curso judicial en cualquier no sé en cualquier corte o en cualquier audiencia de no sé de algún edificio judicial importante de la ciudad de Nueva York o podría ser por ejemplo la interrupción de la entrada algún congreso por ejemplo de la industria farmacéutica en cualquier ciudad del mundo el caso es que son cuerpos como veis que interrumpen el uso habitual de aquello que el lenguaje común llama espacio público pero que en realidad no es un espacio público lo que llamamos tradicionalmente e institucionalmente se denomina como espacio público en realidad son espacios bajo el control de los intereses de la administración de los aparatos del Estado y los intereses del capital el espacio público del centro de las ciudades como sabéis son espacios cuyo uso está perfectamente regulado repito por los intereses de la administración y por los intereses del capital son espacios para el uso de las oficinas de los bancos etcétera lo que hace una acción como esta es interrumpir cancelar esos usos para darle un uso político distinto en realidad podríamos decir que lo que una acción como esa hace no es tanto ocupar el espacio público sino dotar de condición pública a un espacio que en realidad no es ese espacio empieza a ser público no a pesar de la interrupción que los cuerpos ejecutan sino porque los cuerpos interrumpen el uso que es habitual de ese espacio cuando por ejemplo en cualquier acción del 15M se ocupa una plaza y no sé si Fuentes la delegada del gobierno dice hay que levantar esa acampada porque el espacio es público y es de todos en realidad lo que hay es una disputa entre dos tipos de legitimidad dos tipos de concepción de lo que es público en ese espacio en realidad lo que el 15M hace no es una acampada del 15M hace no es interrumpir el uso público de ese espacio sino convertir en público un espacio que en realidad no lo es la acampada lo que hace es dotar de condición pública ese espacio lo que es interesante en esa imagen es ver cómo el signo de silencio igual a muerte circula inscrito en los cuerpos históricamente si históricamente el triángulo rosa apuntando hacia abajo señalizaba unos cuerpos en trance de ser desaparecidos el triángulo rosa apuntando hacia arriba en el caso de ACTAP está señalizando unos cuerpos que están empoderados que ejercen un contrapoder y literalmente como digo reconstruyen la condición pública del espacio para ejercer una llamada de atención sobre la opinión pública sobre cuáles son las condiciones en que está desarrollando la pandemia del SIDA vemos además que lo que es importante hay ver que esos cuerpos están entrelazados son cuerpos que literalmente componen una figura una figura colectiva me parece que es muy importante atender a esa imagen justamente para poder entender esa idea de que la imagen de ACTAP si tiene un valor artístico no es tanto porque la podamos analizar como un objeto aislado como un objeto autónomo sino en la medida en que sirve para disparar como un elemento más que dispara el arte como un modo de organización esto es una manifestación en la que vemos como el signo silencio igual a muerte se utiliza traducido a diferentes idiomas entonces ahí la obra es más bien una matriz que es declinable deconstruible transformable dependiendo de quien se la apropia esto es bien interesante porque es lo que dota de valor a una obra de arte en la tradición de la crítica o de la historia del arte el ser singular el ser irrepetible si un cuadro que yo pinte vale más que un cuadro que tú pintes porque solo yo lo puedo hacer ¿cuál es el valor de una producción visual cuando estamos hablando de activismo artístico o cuando estamos hablando del arte como productor de modos de organización su valor justamente es el poder ser reapropiable y transformable por otros si yo produzco algo que solo yo puedo poner en práctica o solo es atribuible a mí entonces no tiene ningún valor para los demás justamente tiene valor porque es reapropiable modificable por otros hasta el punto de que podemos decir como decía en un texto referido al colectivo que escribió justamente Brian Holmes hace unos 10 años su valor es el uso justamente en la medida en que puede tener un uso ahí reside su valor ¿y el supremacismo era un poco esto? nos llevaría un poco lejos esa pregunta habitualmente la historia del arte yo creo que digamos la tradición la historia del arte que digamos que basa su tradición en la en la configuración de la lectura de las vanguardias que surge en nuestra en nuestro ámbito geográfico de de ese gran dispositivo de producción historiográfica que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York habitualmente ha promovido una lectura digamos más de corte idealista del suprematismo yo tiendo a ser más favorable a promover una lectura más de corte materialista del suprematismo si en la medida en que uno fomenta o aplica una lectura materialista del suprematismo se podría se podría decir que sí a tu pregunta en la medida en que ponemos el énfasis una lectura más de corte idealista pues entonces no idealista o metafísica o metafísica uno puede hacer una lectura metafísica de los cuadros extremadamente minimalistas de Malevich como obviamente el cuadrado negro sobre fondo blanco o el cuadrado rojo sobre fondo negro o uno puede leer en esos cuadros la llegada al límite de la deconstrucción de la representación pictórica clásica que es lo que que es lo que tenemos en el cuadrado rojo sobre fondo negro o en el cuadrado blanco en el cuadrado negro sobre fondo blanco que tenemos que tenemos tenemos en primer lugar el colapso de la relación entre figura y fondo cuál es uno de los elementos cuál es uno de los elementos mínimos para construir el efecto de profundidad de campo en la representación clásica pues la relación entre el fondo y la figura esos cuadros de Malevich lo que hacen es colapsar la relación entre el fondo y la figura poniendo el fondo y la figura en el mismo plano es decir desvelando que la profundidad de campo es un efecto hay un artefacto que produce un efecto visual que produce una ilusión lo que hace el cuadro al poner los dos elementos los mínimos elementos del cuadro la figura y el fondo al ponerlos en el mismo plano lo que hace es justamente revelar la materialidad de ese efecto de la profundidad de campo el cuadrado además es una puesta en abismo de los límites del cuadro revela que el cuadro es un límite tiene un límite con el mundo y el cuadro en su ilusionismo pretende ser una ventana al mundo o un recorte sobre la realidad no es ocioso que Malevich elegiera como única figura de ese cuadro un cuadrado porque es una puesta en abismo de los límites del cuadro si tú tienes un cuadro que lo único que es mucho que hace es mostrar los mínimos elementos del cuadro la figura y el fondo puestos en las dos dimensiones del cuadro revelando por tanto la materialidad del efecto de la ilusión de profundidad de campo y además señalizando justamente los márgenes del cuadro que es lo que tienes un cuadro que representa que nada que se muestra como cuadro entonces eso no es tanto eso no digamos ese ejemplo es el límite a partir del cual podemos empezar a pensar esto que aquí estamos hablando es decir cuando la fase experimental de la vanguardia lleva al límite la deconstrucción de la representación clásica a partir de ahí solo hay dos opciones dicho de una manera muy bruta o una vuelta atrás que es lo que algunas tendencias de la vanguardia hacen en aquel momento que es una vuelta atrás después de haber visto el abismo del más allá de la representación que es una cierta vuelta al orden o ir más allá de ese límite y es empezar a pensar como decía Benjamin empezar a pensar el arte como una cosa diferente de las figuras del autor y de la figura de la obra y es empezar a pensar por ejemplo el arte como una organización de los modos de producción o como una organización de la producción el suprematismo es quizá el ejemplo más claro en el que el arte llega al límite de la deconstrucción llega al grado cero de la representación y a partir de ahí solo hay dos opciones la vuelta al orden o ir aún más allá de la representación digamos que el suprematismo es el límite a partir del cual podemos empezar a pensar esto que aquí estamos discutiendo vamos a otro ejemplo a ver cuál os pongo ¿se entiende algo de lo que estoy diciendo? soy legible un poco no estoy muy seguro tengo una especie como de nube en la cabeza bueno estamos a finales del año ¿puedo pedir un poco de agua? estamos a finales del año ¿cómo vamos de tiempo? ¿qué hora es? 7 y 20 ¿hasta qué hora estamos? 8 vale venga muy bien perfecto yo 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 me noto con fuelle no tengas miedo o sea por mí no temáis por un momento bueno estamos a finales del año 83 en Buenos Aires la última dictadura cívico-militar en Argentina comenzó en el año 76 en los últimos años en Argentina llaman a la dictadura cívico-militar como deberíamos empezar también nosotros a llamar el franquismo cívico-militar porque como dicen allá los movimientos o el movimiento por los derechos humanos la dictadura no fue solamente militar fue una trama entre militares y civiles como aquí también fue el franquismo por tanto vuelvo al hilo del asunto estamos en los últimos meses de la dictadura cívico-militar del año 83 las madres de Plaza de Mayo van a organizar una de las que todavía hoy se denominan marchas de la resistencia que es una de las numerosas invenciones que salieron de la cabeza de las manos y de los cuerpos de las madres de Plaza de Mayo que las madres fueron un movimiento fue un dispositivo de invención perdón fue un movimiento de invención de dispositivos de señalización de denuncia de autoorganización verdaderamente fabuloso y una de esas invenciones de las madres fue la marcha de la resistencia ¿en qué consistían las marchas de la resistencia? todavía hoy ocasionalmente se siguen haciendo consistía en tomar la Plaza de Mayo una tarde organizar un acto de señalización de comunicación política aguantar toda la noche y si se lograba aguantar toda la noche a la mañana siguiente marchar en el caso que nos ocupa en el caso de las marchas a través de la a través de la de la avenida de Mayo siguiendo ese eje que lleva hasta el Congreso esta es la imagen general que ofrecía esa marcha de la resistencia una imagen bien extraña que nunca antes se había visto una multitud pintando siluetas y diseminándolas por los alrededores de la plaza un libro de hace apenas unos cuatro o cinco años creo editado por Ana Longoni y Gustavo Brussone que responde al título del siluetazo ha venido a desvelarnos lo que venía a ser una cierta incógnita alrededor de como surge la herramienta de señalización del cuerpo de los desaparecidos que ha sido una de las dos como dice Ana Longoni principales matrices de señalización de los desaparecidos llevadas adelante llevadas a cabo o llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos en Argentina por una parte las siluetas por otra parte las fotos de los desaparecidos que llevan sobre sus cuerpos o en alza en ampliaciones habitualmente familiares e hijos y madres abuelas de desaparecidos y desaparecidas por la por la dictadura cívico-militar el libro de Ana Longoni y de Brussone nos revela que el siluetazo fue originalmente un proyecto ideado por tres artistas Guillermo Kexel a quien pertenecen estas fotografías que estoy mostrando Julio Flores ellos dos aún viven Adolfo Agroberri ya fallecido y los tres habían pensado aún durante la dictadura producir una obra que sirviera para señalizar lo que en aquel momento ya se manejaba como cifra de detenidos desaparecidos por la dictadura que es la terrible cifra de 30.000 personas originalmente iban a presentar esa propuesta ese proyecto a un premio de arte importante que finalmente se canceló no sabía muy bien qué hacer con ese proyecto que en cualquier caso no se podía ejecutar porque tenía una serie de problemas prácticos por ejemplo no había paredes suficientes en los museos de toda la Argentina como para colocar 30.000 siluetas a tamaño real y por otra parte no era fácil que tres personas solas pudieran producir en un corto plazo 30.000 siluetas deciden llevar el proyecto a las madres de Plaza de Mayo que justamente están preparando la tercera marcha de la resistencia las madres adoptan inmediatamente el proyecto le introducen una serie de modificaciones y el proyecto se ejecuta en esa marcha hasta que finalmente se va multiplicando sin saberse que originalmente es una propuesta de tres artistas y se adopta como digo como una de las dos matrices principales por utilizar el lenguaje como digo del historiador Ana Longoni como una de las dos matrices principales de señalización de los desaparecidos hasta fecha de hoy varias cuestiones a constatar en el siluetazo lo primero que justamente en el tránsito de ser un proyecto de tres artistas a ser adaptado por las madres y multiplicarse su ejecución en la plaza vemos justamente el momento de desbordamiento de un proyecto que es una propuesta pensada desde el límite hacia adentro de los parámetros de la institución artística a ser una propuesta que desborda esos parámetros para convertirse literalmente en una práctica colectiva ahí vemos también el hecho de que como decíamos antes en el caso de Act Up y volviendo a hacer mención a esa idea que yo citaba de Brian Holmes sobre el trabajo en Eva Plier de acuerdo con la cual el valor de una producción de este tipo es el uso que se le pueda dar aquí vemos claramente como el valor de la silueta de las siluetas es justamente el uso multiplicado la propiedad la propiedad que tiene de ser susceptible de ser apropiada y multiplicada en su ejecución como una imagen de señalización en la en la charla que dimos anteayer aquí en la Ateneo Varillas alguien objetó al siluetazo o planteó al siluetazo una objeción de tipo estético que son imágenes que no tienen mucho valor desde el punto de vista pictórico yo llamo la atención sobre el hecho de que hay yo diría dos motivos principales que constituyen el éxito de la multiplicación del siluetazo como práctica de señalización esas dos características son las siguientes la primera la facilidad en su ejecución el siluetazo se pudo multiplicar y aún hoy se multiplica como práctica de señalización por la extremada sencillez de su ejecución si fuese una imagen más compleja de ejecutar no se podría multiplicar el hecho de ser extremadamente simple lo que para un crítico de arte significaría pobreza en cuanto a imagen icónica en términos políticos es justamente el valor que permite repito su multiplicación porque puede ser fácilmente apropiada y otra cosa bien importante hablando en estos términos es la manera en que el siluetazo desplaza el lugar de su realización para hacerlo simultáneo al lugar de su exhibición dicho de una manera muy bruta desplaza el estudio y lo solapa al lugar donde se exhibe lo que se produce el hecho de que las siluetas se hagan en ese lugar significa que el siluetazo y esta es una de las claves de su multiplicación constituye una pedagogía de sí en el espacio público las personas que transitan por el espacio ven como se ejecuta una imagen que es extremadamente simple de realizar y se suman a la producción a la producción cooperativa de las siluetas claro ¿tú qué crees? ¿tú qué crees? yo también lo creo mira este es uno de los casos de los que antes mencionaba en los que la eficacia de la práctica es inversamente proporcional a su reconocimiento como artística es decir si yo pinto unas siluetas de puta madre en el estudio y las saco a la calle como un mural tú dices son la hostia pero tú no te sumas a la ejecución si tú y yo que somos artistas pintamos el mural en directo en la plaza y lo ejecutamos con mucho virtuosismo también se nos reconoce el virtuosismo de su ejecución pero es raro que alguien se sume a multiplicar esa imagen en la medida en que la imagen se ejecuta por cualquiera en el espacio público no se reconoce como artística sino literalmente como una señalización y se ve claramente en el momento como es su ejecución sencilla eso permite que haya sujetos que se sumen a producirla y además la adapten a las condiciones en que ellos consideran o cuáles son sus límites para reproducirla ¿tú qué crees que es importante aquí? el uso incluso diríamos más ¿no? directamente el uso claro fijaos en esta el uso como significado productivo un momento a ver dónde encuentro disculpad que me mareo un poco en esta en esta ¿dónde estás? esto es una imagen de Eduardo Gil la policía desorientada custodiando las siluetas no saben qué hacer bueno pero además aquí son algo que los policías no saben qué es no saben qué tienen que hacer con eso porque ni siquiera es una pancarta que diga un lema político hay varias cuestiones a señalar yo creo muy importantes en el siluetazo la primera que trastoca completamente lo que entendemos habitualmente por comunicación política habitualmente la comunicación política en el sentido más tradicional de la izquierda utiliza un canal para literalmente canalizar un mensaje acá no hay un mensaje canalizado no hay un mensaje literal algo están diciendo claramente las siluetas algo tiene que ver con los desaparecidos pero no es un lema que denuncia algo concreto digamos que comunica por una parte el hecho de que la dictadura está ejerciendo una práctica desaparecedora pero además de la comunicación hay algo que produce una conmoción en quien participa en la producción de siluetas y en quien se enfrenta a las siluetas en la calle la técnica de ejecución más siluetas más interesante para mí es aquella en la que alguien pone el cuerpo sobre el papel en el suelo te siluetea y después la silueta se coloca sobre la pared porque ahí como han señalado algunos autores se produce algo así como un ejercicio de transmisión fíjate que lo que la práctica desaparecedora busca es literalmente hacer desaparecer un cuerpo borrar la identidad de alguien que un sujeto desaparezca desdibujarlo al máximo lo que la silueta hace es a través del cuerpo de alguien que está presente volver a dar presencia a un cuerpo que la dictadura ha hecho desaparecer hay algo más que la mera comunicación de un lema de un mensaje hay algo que de alguna manera produce una comunicación entre los sujetos que no están y los sujetos que están el cuerpo del que está se dispone a dar presencia a alguien que está a través de una silueta que es una figura genérica más allá de que en algunas siluetas se puedan introducir los datos de personas concretas que han sido desaparecidas hay un elemento interesante y otro elemento interesante yo creo es que habitualmente incluso desde parámetros que no son los tradicionales cuando hablamos del siluetazo tendemos a pensar qué opera la silueta qué efectos opera la silueta y a mí esta imagen que compuso Guillermo Kexel me parece muy interesante porque aquí vemos que el siluetazo además de los efectos que la silueta como figura produce es en la medida en que estoy proponiendo hoy un modo de organización el siluetazo es una forma de organizar la protesta en el espacio público no es igual una toma de la plaza mediante el siluetazo que una toma de la plaza sin el siluetazo la silueteada obliga a organizar la protesta de una determinada manera es un modo de organización cuando dice un vídeo que mostramos anteayer en el Marillas donde le preguntaba a Kexel exactamente o intentaba indagar cuál había sido la metodología concreta que habían utilizado para desplegar en un primer momento el siluetazo en la plaza y cómo había sido literalmente cómo había sido de veras el proceso de multiplicación de la ejecución de siluetas y es bien interesante porque comentaban que lo que ellos hicieron era primero llegar a la plaza con algunas siluetas ya producidas segundo llegaban con los rollos de papel que iban a cortar para producir las siluetas y demarcaron como un espacio mediante unos puntos digamos en el interior del cual se iba a empezar a producir la silueteada y algunas personas que ya estaban avisadas habiendo ya colocado algunas siluetas se dispusieron a producir más siluetas cortando el papel y poniendo su cuerpo en el suelo inmediatamente se empezó a sumar gente entonces ahí es donde vemos claramente que la silueta es un modo de organización esta práctica artística es un modo de organización y la silueta es el resultado de un modo de organizar la protesta claro vamos a empezar a utilizar esto para el streaming sí lo que quería comentar es que si veis una cierta similitud del siluetazo con los creo que se llamaban guerreros de Sian no me acuerdo muy bien son estos que había un montón pero no sé si eran 7.000 o 8.000 guerreros de Sian sí, sí yo no veo dime tú cuál a mí lo que me parece es digamos la forma en que el poder tiene que traer el común hacia él como no lo consigue lo crea y esto para mí es una forma de representar digamos la multitud porque donde está el grupo ya nadie lo ve entonces dicen pues vamos a hacer algo que llame mucho la atención y entonces una forma no es una pancarta pero sería como como si fueran pasquines ¿no? mira el siluetazo no es una representación tenemos que salir para valorar estas prácticas del paradigma de la representación el paradigma es el paradigma el siluetazo es una presencia y es un modo de organización que es diferente a una representación ¿qué quiere una dictadura? destruye el vínculo social es decir el ascenso de los fascismos y los nacionales socialismos en los años 30 son ni más ni menos que un instrumento de la burguesía europea para paralizar el desarrollo extremo de las formas de organización del movimiento obrero ¿no? bueno solo sabemos de qué busca una dictadura romper el vínculo social ¿no? fragmentar dividir individualizar y someter las formas si quieres de cooperación social a una estructura piramidal una estructura de mando vertical ¿qué es lo que hace el siluetazo en plena dictadura? a través de una herramienta de una técnica muy sencilla restituir el vínculo social porque para producir la silueta tiene que haber comunicación entre cuerpos tiene que haber comunicación verbal tiene que haber comunicación política tiene que haber comunicación física tiene que haber comunicación simbólica el siluetazo es una técnica de restitución del vínculo social luego no es una representación es una producción en acto del vínculo social es una forma de organizar la cooperación luego no representa la cooperación es producción de cooperación ¿sí? y las siluetas no representan a los desaparecidos no es tanto una representación de los desaparecidos en parte son una representación pero es más complejo porque lo que hay ahí no es una silueta de un desaparecido es una silueta de un sujeto que existe o una silueta que un sujeto que existe se inventa no es propiamente la silueta de alguien que ha sido desaparecido establece una comunicación entre quien no está y quienes están o quienes estamos presentes entonces para interpretar esta práctica sí que salir del paradigma de la representación no es una representación de la multitud no es una representación de la cooperación es una puesta en acto literalmente de la cooperación es una producción de la multitud en acto pero no es una representación pero no tiene nada que ver el nombre ¿no? al final es una representación de una figura de una persona de esa parte ¿te parece que es una representación? sí te voy a decir de otra manera cambia 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 la lógica de puesta en valor o sea no pienses el valor que tiene el objeto espera un momento a ver si la duda en el caso de las de Juárez que son son cruces que se ponen para significar los desaparecidos no se sabe si están no están o si tienen pero ponen nombres con cruces ahí no hay una representación sino un símbolo denunciando la situación que son gente que se va reuniendo con un simbolismo muy concreto que es la cruz cristiana pero podría haber sido un palo o un árbol o una flor no sé si eso le serviría para ayudarlo sí me parece que como te diría me parece que en la forma que tenéis de atacar la cuestión sigue habiendo algo de esa lógica como yo denominaba antes objeto céntrica objeto centrada como que sigue habiendo mucha fijación por el objeto por el objeto si os dais cuenta yo estoy poniendo el énfasis no tanto en el objeto sino en cualquier caso el objeto como algo que viene al final o es un elemento que desencadena un proceso que es parte de otro tipo de engranaje o tipo de maquinaria si en el siluetazo lo que interesa no es tanto en definitiva qué representa qué función tienen qué muestran las siluetas sino que la silueta es un elemento de un dispositivo que tiene otra complejidad es cierto que en las siluetas hay un elemento que sigue es una dimensión de representación puede ser si ustedes cuentan esa dimensión de representación es un elemento es una componente más de un dispositivo que es más complejo porque qué representación es la colaboración que se da entre Truillo a la hora de producir una silueta ahí no hay representación ahí lo que hay es una técnica de producción de un vínculo la silueta es el resultado de una técnica de producción de un vínculo porque la clave ahí es la reconstrucción del vínculo que la dictadura quiere romper la dictadura quiere primero que yo desaparezca borrar las señas de mi identidad segundo que tú que eres mi padre no hables de que yo he sido desaparecido de que la familia no lo comente que se sepa pero no se diga ¿qué hace el siluetazo? restituye el vínculo produce una visibilidad que es contraria a la invisibilización que la dictadura quiere imponer pero esa visibilidad es el resultado de una técnica de una técnica que organiza la restitución de un vínculo que es un vínculo de comunicación que es un vínculo de solidaridad que es un vínculo afectivo que es un vínculo simbólico esa es la clave yo creo y si hay una dimensión si hay una componente de representación es una parte más de una maquinaria más compleja entonces la propuesta es salir yo creo un poco de nuestra fijación con qué opera qué hace el objeto qué significa el objeto y pensar sobre todo eso pensar en cualquier caso el objeto o la dimensión de la representación como un componente más en una máquina que es más compleja es la técnica en definitiva lo que tenemos que ir lo que uno deduce de los dos textos históricos de Benjamin de los años 30 es que la clave en ese tipo de prácticas es la técnica la clave es la técnica uno tiene que ir a dilucidar la técnica y una vez que sí y no sí y no lo mismo que te he dicho antes sobre el suprematismo podemos trasladarlo al ámbito del teatro estamos hablando de una dimensión teatral si sabemos leer un tránsito histórico en el que el teatro desborda los límites de la representación para pasar a orquestar una puesta en escena donde no hay una representación propiamente sino una puesta en acto a mí me consta que quienes idearon el siluetazo en un primer momento estaban fuertemente influidos por una parte por la pedagogía del oprimido de Pablo Freire y por supuesto por las formas de teatro que digamos que están vinculadas a la noción de teatro del oprimido donde justamente hay si te das cuenta lo interesante del teatro del oprimido es que no es ni el teatro como representación ni la resolución del teatro en la vida es la introducción de un elemento de extrañamiento en la vida a través de una puesta en escena de un ejercicio corporal eso es el siluetazo no es ni una representación teatral ni una disolución de algo en la vida de manera que no se que no se diferencia de la vida cotidiana repito es el cuerpo orquestando una puesta en escena que introduce en lo cotidiano un extrañamiento es la técnica del extrañamiento bestiano en el interior del cotidiano eso es el siluetazo no es una diferencia entre quien mira y la escena es un solapamiento de quien mira y la escena pero sin desdibujarlo porque el siluetazo literalmente introduce un extrañamiento la prueba son las fotografías de los guardias que no saben qué hacer una manifestación responde a la lógica manifestación represión el siluetazo en un primer momento de esa estructura ese cotidiano de la manifestación la policía no sabe qué hacer porque se ha introducido un extrañamiento ahí vemos de nuevo algo a lo que yo anteriormente me refería un desbordamiento de los límites de las instituciones estéticas de la modernidad pero llevando consigo las herramientas que han sido características de una fase experimental o del laboratorio de la vanguardia es llevar a la escena entre comillas de la vida cotidiana las herramientas por ejemplo de las técnicas de extrañamiento bestiano pero desdibujando la escena perdón desdibujando el límite entre el público y la escena e introduciendo un extrañamiento en el cotidiano ¿no piensas que entre los dos aspectos que nos has puesto probablemente en el esfuerzo que nos dices que hagamos de intentar olvidar el objeto es más fácil en el caso del primero porque el segundo la imagen la imagen de un ser humano o sea en este caso nos lleva más al objeto o sea yo como exposición bueno yo en el primer caso lo conocía bien porque lo trabajé en mi tesina pero que me resulta más fácil entender todo lo que nos estás diciendo porque no hay una figura humana ¿entiendes? aquí en este segundo caso si lo trazo o sea me parece súper interesante todo lo que dices pero el esfuerzo mental para que me olvide de eso que tú nos estás indicando es que la silueta me lleva más al objeto o sea no sé me parece a mí es por el peso que nuestra tradición cultural tiene la asociación entre realismo y naturalismo la silueta te mantiene constantemente la tensión entre abstracción y realidad en el sentido de que es algo que se asemeja a una figura sin serlo y en ese sentido produce una oscilación una tensión perspectiva que es interesante porque es una figura pero no es tampoco un ser humano representado de la manera naturalista y esa tensión yo creo que de alguna manera absorbe la percepción en esos términos que tú dices te lleva a pensar todo el tiempo cómo está funcionando la silueta pero en definitiva si os dais cuenta se trata según estoy proponiendo de ir a analizar la técnica para pensar cómo la técnica es un modo de producir cooperación un modo de organizar la cooperación porque tengo curiosidad para saber qué piensas tú hablando de los objetos por ejemplo en el caso de tensionar un poco lo que lo que dices y por aprender también con respecto a la Bauhaus que justo surge la revolución y que si vas un poco a las fuentes originales pues ves que hay todo un ideal también que apuesta por vivir en el aprendizaje multiplicar la sencillez ¿qué opinión te parece a ti de esta escuela que es como la gran escuela del diseño que se lee de una forma pues muy capitalizada desde Estados Unidos no sé ¿has estudiado esto también? te voy a dar una respuesta como súper sí súper contundente a eso así como súper bruta luego ya podemos traer matices el principio vanguardista de disolver el arte en la vida que digamos en las prácticas que tienen que ver más con una proyección racional o técnica justamente de la práctica constructivismo Bauhaus que se yo que se traducen en llevar consigo las herramientas de organización racional de la producción estética para desbordando los límites de la institución artística pasar a pensar la organización racional de la vida tienen a mi modo de ver discurren en dos ejes paralelos y en tensión históricamente el eje dicho de una manera muy bruta del diseño donde literalmente a partir sobre todo de la reconfiguración de la ideología del diseño que establece Tomás Maldonado el argentino en Europa que básicamente consiste en vender ese principio a la reorganización neocapitalista europea después de la segunda guerra mundial tienes por tanto ese eje donde ese principio vanguardista de organizar técnicamente la vida a partir de las herramientas de la vanguardia consiste literalmente en poner la organización técnica de la vida al servicio del desarrollo del capital y tienes en tensión el eje de pensar la verificación de esas herramientas experimentales en el interior de los movimientos sociales esas son dos tensiones que históricamente se pueden analizar que llegan hasta el presente o sea uno tiene por una parte la organización técnica de la vida en manos del capital y por otra parte tiene la organización autónoma de la vida en manos de los movimientos sociales en ambos casos uno puede detectar como en esos dos principios se hace uso de herramientas experimentales de la vanguardia para mí la fase histórica actual consiste literalmente en revertir lo que históricamente hizo la ideología del diseño es devolver de nuevo a los principios de la autonomía a un principio de autonomía social lo que ha sido históricamente la puesta de esas herramientas al servicio de la valorización capitalista claro si lo lees ahí salvando la distancia lo que está sucediendo hoy porque todo lo que estás poniendo en valor da un poco de miedo la musealización de lo que cuentas de cómo eso también se puede cómo pasó te preguntas con los bajos qué les pasó ¿sabes? tenían ahí como la revolución no hay que tener miedo hay que pelearlo no, no, no bueno, bueno hay que disputarlo hay que pelearlo bueno, que estaría por discutir porque por ejemplo por un lado los casos que pones son excepcionales a lo largo de la historia me parece a mí y por otro lado ves como algunas personas hoy reclaman cierta autoría sobre cierta propiedad sobre por ejemplo Tucumán Arde hay personas reclamando la autoría de esas fotografías o digo personas no digo artistas como artistas entonces eso no creo que Tucumán Arde sea el mejor ejemplo justamente Tucumán Arde bueno es un ejemplo que me ha venido a la cabeza pero viste como se reclamaban y como se producían compras y ventas claro no, no, pero es un buen ejemplo para hablar en el sentido de que por ejemplo en el caso de Tucumán Arde uno ve cómo no se puede ser tan rígido a la hora de pensar en la dentro y en la fuera de la institución porque pareciera por ejemplo que yo prefiriera por ejemplo postular aquí el hecho de que estas prácticas por ejemplo no fueran museificadas cuando en realidad en Tucumán Arde se demuestra como la multiplicación de una práctica pasa también por disputar en el interior de la institución artística las formas en que se relata o se historiza Tucumán Arde tú por ejemplo me puedes mencionar aquí el ejemplo de Tucumán Arde y lo podemos utilizar como ejemplo precisamente porque ha circulado por la institución artística lo que facilita justamente su multiplicación su conocimiento y eso abre un campo de apertura a poder disputar la herencia de Tucumán Arde cómo la actualizamos o la reactivamos ahora lo que me parece un buen ejemplo justamente porque Tucumán Arde ha oscilado justamente entre las recuperaciones historiográficas más banales pero también las reactivaciones más interesantes y justamente porque ha circulado en los ámbitos museográficos ¿La circulación y la movilización de ese trabajo? Depende una vez más como te comenté al principio depende hay que ver hay que ver los casos en este caso sí en otros casos no lo que sí me parece es que más que tener miedo a estas cuestiones hay que pensarla siempre como un territorio como una dinámica en disputa hay que disputar esa dinámica es como la figura del Che el Che Guevara ¿para qué sirve? para reactivar revoluciones o para vender camisetas para las dos cosas no hay que tener miedo una cosa no invalida a la otra esta es la otra pregunta ¿cómo piensas que conviven en disputa? en disputa pero estas formas de por ejemplo ahora mucho que mostrar relacional y otro tipo de propuestas más afines o más con mayor simpatía por lo que estamos hablando hoy en la clase ¿qué opinión te parece a ti en este caso? ¿cómo puede ser la convivencia? porque no hay una forma única de hacer entonces también hay un respeto hay un a mí me parece que o sea por no hablar de contrarios tampoco porque a mí me parece que la clave es siempre como esas operaciones en el entre comillas en el interior de la institución se articulan con una afuera es mi prueba en algodón siempre pero en cada caso es distinto yo no le tengo especial miedo yo creo que son son territorios dinámicas en disputa ¿cómo es que hay una convivencia planteas? es que depende de los casos siempre que me dices un ejemplo yo te digo ese ejemplo pienso esto en abstracto no lo sé en abstracto pienso esto en abstracto no se depende en concreto te voy a poner en concreto en concreto no es que uno de los textos que os acordáis que nos pasó Marcelo para leer para la clase a ver dónde está el título no sé si alguien lo ha leído yo sé que lo he leído ¿puedes decir algo mientras lo encuentras? ¿cómo se llama Marcelo? 25 páginas mientras lo encuentras ¿puedo decir algo? sí, claro mira para la cuestión esta que me comentabas antes que si la Bauhaus que si los museos que si lo otro te lo voy a explicar de manera bien clara por ejemplo una de las características de los movimientos del ciclo de conflicto actual dicho de una manera muy bruta del zapatismo en adelante no digamos ya del ciclo de revueltas democráticas del 2011 en adelante desde Tagrir hasta Occupy pasando por 15M en los movimientos estudiantiles en Chile lo diré Colombia etcétera una de las características que son popularmente reconocidas es su potencia expresiva son movimientos fuertemente expresivos la clave de esa expresividad a mi modo de ver ¿sabes cuál es? el desclasamiento es decir una clase una clase los hijos de la clase media extendida que han tenido acceso a aprender herramientas de producción expresiva de producción simbólica potentes complejas deciden que no lo van a poner más al servicio de las empresas sino que van a hacer otra cosa eso es lo que explica la potencia expresiva del ciclo del 2011 la proliferación de carteles vídeos lemas eslogans formas inventivas de ocupar la plaza formas inventivas de desestructurar la confrontación con la policía todo eso que después los teóricos del arte o los críticos reducen a vamos a analizar los carteles de Occupy en realidad ahí el importante como la situación no es el cartel sino justamente la proliferación de formas expresivas y la clave ahí es que alguien en lugar de vender lo que sabe a la empresa dice que va a ponerlo a servicio de un movimiento social porque hay por motivos que todos sabemos fundamentalmente porque el capital en las últimas décadas ha roto una multitud de pactos habituales con las clases medias y porque cada vez más capas de la población mundial le ven la cara verdadera al neoliberalismo y por una serie de motivos que podemos llevar de lo más banal como yo estoy diciendo ahora hasta los elementos más complejos vamos un poco lejos ya con Warhol pero bueno ¿sabéis por qué? es que creo que van a salir que me parece súper interesante que salgan cosas pero es que no quiero dejar pasar el tema de la institución porque veo que nos vamos a otras que también lo son pero ya retomando un poco lo que estaba diciendo Neas a propósito de este texto el arte entre la experimentación institucional y las políticas del movimiento estás aquí como también haciendo un poco de crónica de lo que fue las agencias lo estaba poniendo un poco en relación a lo que estaba preguntando o lo que estaba poniendo encima de la mesa de Neas cuando dices esta estrategia de apropiación estetizante del espacio público por parte de un sistema de arte cada vez más omnívoro se pensó que podía ser contrarrestada desde el interior de su propia dinámica mediante la producción de un proyecto complejo que funcionase en el territorio fronterizo entre la institución cultural y los movimientos sociales no para producir una neutralización del conflicto social mediante su sublimación en forma de representación cultural no para ello sino justamente al contrario para agitar las herramientas de la cultura crítica como instrumentos de producción de conflicto en articulación con las políticas autónomas de movimiento la contribución bueno estabas hablando de que era la trienal de Barcelona y que la contribución del MACBA a la trienal de Barcelona fue el proyecto que se denominó Las Agencias un proyecto cuyo impulso quedó a cargo de los grupos de trabajo conformados bueno a la finalización del taller de la acción directa lo que pasa es que aquí sabe todo el mundo lo que es eso las agencias si no estamos hablando en abstracto es que a mí este me parece un ejemplo que sí que me gustaría que compartieras porque sí que está tocando algo que nos está tocando a nosotros que es la institución cultural y cómo de alguna forma poner en relación los movimientos o esta manera de entender el arte como producción de espacios cómo podemos hacer partícipe de ello cómo podemos apoderarnos un poco de las instituciones para producir o agenciarnos un poco de las instituciones para poner en las agencias son fruto de la confluencia de un doble proceso he dicho simplificando mucho las agencias son fruto de un proceso en el que algunas personas grupos sectores que vienen tradicionalmente del trabajo en el interior de la institución artística y que bueno tienen interés en desplegar las herramientas clásicas de la crítica institucional y empiezan a pensar por tanto la apertura del trabajo en el interior de las instituciones a la articulación con movimientos sociales es decir empiezan a pensar desde la crítica institucional el desbordamiento hacia afuera la institución es un proceso y hay una confluencia de eso con personas sujetos colectivos que desde el trabajo tradicionalmente los movimientos sociales empiezan a pensar la articulación el agenciamiento con instituciones de una manera que les lleve a pensar de otra forma el concepto de autonomía de los movimientos entonces yo creo que sectores de los movimientos que pretenden realizar un agenciamiento una articulación una experimentación una simbiosis con áreas también experimentales de la institución y sectores de la institución que quieren pensar la articulación con movimientos sociales esos dos ejes de una manera muy simplificada confluyen en un contexto muy singular que es la eclosión del movimiento global o el movimiento contra la globalización neoliberal que está allá en Seattle que tiene su Seattle europeo en Praga en el año 2000 y que se encuentra con que en el año 2001 se convoca en Barcelona el encuentro periódico del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entonces como se da esa circunstancia de que el MACBA en particular es una institución que viniendo del trayecto previo de la Fundación Tapies venía ya pensando en cómo experimentar con agentes sociales externos a la institución y por una parte Barcelona era una ciudad que había tenido sus movimientos una participación muy señalada en el Seattle europeo que fue Praga en el año 2000 y había ya de hecho la convocatoria para hacer un primer experimento que fueron las jornadas en la acción directa como una de las reyes artes organizadas originalmente por el colectivo La Fiambrera había ya la idea de hacer un primer experimento un primer prototipo de articulación entre como digo área de apertura de los ejes movimientos institución cultural uno hacia el otro recíprocamente pues de ahí surgió la posibilidad de hacer un proyecto de trabajo que funcionara la intersección entre la institución y los movimientos que no fuera ni los movimientos aprovechándose de la institución sacándoles el dinero ni la institución cooptando los movimientos para renovar para reproducir su programa cultural eso salió más o menos bien a los codazos como suelen ser estas cosas pero básicamente ese fue el asunto ¿Dónde están las transformaciones que se dieron dentro de la institución? que yo no sé si todos conocéis el marco actualmente o hace bueno actualmente o hace 10 años me da igual o sea no sé qué tipo de transformación estoy pensando también en los activos realmente estamos hablando de producir nuevas formas nuevas maneras nuevas modos de producción que también tienen que ver con la transformación de nuestros espacios y hay evidentemente tenemos precedentes y tú nos estás mostrando muchos de los 90 y anteriores y en este caso en concreto me parece interesante porque está en España está en Barcelona está trabajando en un museo y fue un yo creo que fue un proyecto yo no lo viví pero lo he leído me parece como muy potente y me pareció ¿qué pasó con eso? ¿qué cambios se han dado a nivel? las instituciones siguen siendo nombres propios en todas las instituciones del Estado español yo creo que lo podemos ver son el proyecto de Menganito de no sé qué pero no hay realmente las instituciones no se están abriendo a pensar en que son los espacios públicos de los ciudadanos ¿esto se ha dado? ¿esto se ha pensado? ¿cómo? es que al final se ha quedado con un proyecto estupendo que queda remarcado y que se puede incluso exponer las agencias se reifica de nuevo se cosifica yo diría que estos asuntos tienen digamos tienen podría no en el caso de las agencias no porque no se han expuesto nunca en particular no se han expuesto a pensar yo que sí que en su momento no sé nunca se han expuesto al contrario son más desconocidas que otra cosa la verdad es que no están catalogadas no hay nada digamos a mí me parece que ahí hay uno puede analizar los como diría el impacto de eso en varios niveles a nivel digamos literalmente institucional y demás ya que preguntar a los museos a la institución artística o a los curadores o gestores ¿dónde tienen la cabeza? esa es una pregunta que no tengo que responder yo ¿por qué no ha habido una transformación más radical de institución artística en España? ponte todo a pensar ¿por qué las inercias del sistema del arte? pero no es una tontería es una pregunta pertinente como planteamos anteayer en el Varillas ¿por qué hay una marea por la sanidad pública en España? ¿por qué hay una marea por la educación pública? ¿por qué hay un movimiento de afecto por la hipoteca? y no hay una marea de la cultura en condiciones seguramente porque la cultura es todo el rato pensando en sí misma y no genera ningún dispositivo que permita la agregación o la composición con otros porque si por ejemplo esas son modificaciones que efectivamente en un sentido digamos muy visible no se han producido estoy contigo pero bueno hay interpelaciones que hacer directas a los agentes culturales luego por otro sentido más si quieres menos evidente a mí me parece que no por las agencias evidentemente pero hay preguntas que hacerse sobre ¿por qué los movimientos contra la crisis en España en particular siendo el impacto de la crisis digamos el mismo que en Grecia o Portugal o Italia o Irlanda porque acá en particular las configuraciones del movimiento contra la crisis son de una complejidad expresiva de una riqueza política de una complejidad también en agenciamientos entre instituciones y movimientos de una complejidad también a la hora de plantearse como una estructura de movimientos que simultáneamente son destituyentes del régimen instituyentes de una institucionalidad propia de movimiento y constituyentes en que claramente el movimiento contra la crisis está planteando digamos el revocamiento de la constitución del 78 y generar un proceso constitucional nuevo esa riqueza que es simultáneamente expresiva política etcétera en el movimiento en España no puede ser tan poco casualidad no se está dando la situación en España la respuesta a la crisis con la misma complejidad que en Grecia o que en Italia o en Portugal digo no es por las agencias pero algo viene pasando aquí en los 15-20 últimos años que hace que la complejidad del movimiento contra la crisis es más esperanzadora también y más contundente más rica más proteica en muchos niveles que está siendo en otros lugares por ejemplo ¿con qué relativa facilidad en España se acepta ahora digamos en términos de sentido común de la opinión pública la desobediencia civil o la acción directa? pues es que resulta que ¿cuáles son los ejes? es decir en pleno en plena dureza de la hegemonía neoliberal en España finales de los 80 principios de los 90 ¿cuáles son los ejes por los que se restituye la política de movimientos en España en esa época? por una parte la ocupación por otra parte la insumisión antimilitarista y conectando ambas el feminismo autónomo ¿cuáles son las herramientas en que en que se ¿cuáles son las herramientas por las que por las que se ejercen esos ejes de recomposición de movimientos? la desobediencia civil la acción directa luego no es tan extraño si llevamos aquí 25 años de trabajo político en torno a la desobediencia civil la acción directa no es tan extraño que haya un sentido común que acepte con relativa naturalidad los escraches de Lapa o las ocupaciones de viviendas o las tomas del espacio público por las acampadas quiero decir que más allá de lo evidente hay algo que se va conformando por abajo en términos de sentido común ¿no? hay algo que es sentido común hay un común de la sensibilidad compartida pues que resulta que aquí estamos en una situación en la que esas cosas pasan no digo que las agencias den lugar al 15M digo que hay una experimentación que se compone con otras experimentaciones que da lugar a cosas que ahora mismo uno no puede asociar con literalidad pero que algo sucede que hace que las cosas aquí tengan un grado de complejidad que son diferentes particularmente en las instituciones culturales como es lo que decía Nea no estamos exponiendo parte no sé qué y discursos y críticos en el centro o las prácticas y las que se va a hablar es que las instituciones culturales tienen un punto en que son irrecuperables le ponemos muy buena onda pero son irrecuperables porque claro es decir son irrecuperables porque claro como te diría es decir hay una yo no sé muy vamos a verle aparte decir ya las cosas así de claras pasadles si queréis un poco de complejidad yo no soy muy tampoco excesivamente amante de la de la teoría sobre el populismo de Laclau pero Laclau Chantal Mouf cuando publicaron en los 80 aquel libro tan interesante sobre las políticas postsocialistas lanzaron un concepto que ahora viene interesante más allá de la discusión que tenían sobre el concepto de hegemonía y qué sé yo que es un poco enredo aquello lanzaron esa idea del significante vacío ellos decían los movimientos del nuevo ciclo se ellos utilizan otro lenguaje pero bueno yo digo el mío se desenvuelven por no tanto por sumatoria de identidades que se mantienen fijas sino por un tipo de articulación que hace que en la composición las identidades se modifican simultáneamente y esa composición de identidades que se modifican justamente en la articulación en la composición se realiza en base a lo que llaman el significante vacío el significante vacío es algo que tú lanzas y otro sujeto lo puede adoptar resignificándolo justamente más que vacío es un significante abierto ¿qué es un significante abierto? el concepto de democracia lanzado en Plaza Tahrir en Egipto reapropiado por el 15M reapropiado por Occupy no quiere decir lo mismo democracia en los tres casos pero tampoco es un significante tan cerrado en el caso de Egipto como para que tú demuestres solo solidaridad con lo que los egipcios postulan los egipcios lanzan algo que tú te reapropias lo resignificas lo catapultas se resignifica y lo que se produce es justamente un encadenamiento es una secuencia encadenada en un proceso de movimiento ¿cuál es la clave para que se desencadenara justamente un proceso de movimiento complejo a partir de las protestas de los estudiantes en Chile? pues cuando los estudiantes en Chile dicen gratuidad cuando dicen gratuidad están diciendo algo que hace que yo que soy camionero o que soy conductor de autobús o que soy funcionario de la sanidad pública pueda me permita abrirme hacia el movimiento de estudiantes de una manera distinta a la mera solidaridad cuando dicen gratuidad me abre la puerta a que yo piense algo diferente de me solidarizo con los estudiantes que tienen un problema el problema de las tasas o el problema del endeudamiento para poder realizar estudios superiores me abre la puerta a que yo pueda pensar hostia lo que estos tíos están diciendo es la clave justamente del proceso de sujeción social en el liberalismo en Chile que es la sujeción social a través del endeudamiento por el encarecimiento de algo que debe ser un sentido común de la sociedad la sanidad la educación el transporte público entonces gratuidad dicho por los estudiantes es lo mismo y al mismo tiempo diferente de la gratuidad dicha por mí que soy camionero o de la gratuidad dicha por mí que soy funcionario de la sanidad pública ahí donde tenemos la imagen clara de un significante yo no diría vacío sino abierto ese significante es justamente la clave que permite la articulación el desencadenamiento de un movimiento por articulación democracia es eso lo explicó muy bien una compañera en la presentación de Podemos en Madrid ella dijo la clave del éxito de la marea por la sanidad pública en Madrid es que desde la primera ocupación que hicimos de un ambulatorio dejamos bien claro que no estamos ocupando el ambulatorio por un problema que fuera nuestro singular evidentemente que estábamos reivindicando que no se nos despidiera las enfermeras pero lo que estamos reivindicando era que los recortes que el origen del despido de nosotros como enfermeras era una política de recortes que estaba desabasteciendo la sanidad pública en definitiva era dirigida a su privatización y que es algo que afectaba en general a la salud de esta sociedad ahí están lanzando un significante abierto de manera que yo me puedo sin tener un trabajo en la sanidad pública solidarizarme con la enfermera pero también luchar por la sanidad pública porque me afecta a mí desde mi lugar ¿por qué lucho por la sanidad pública? joder porque tengo dos hijos y se ven afectados por la privatización de la sanidad entonces yo ya no lucho yo lucho por mis hijos y articuladamente por el puesto de trabajo por las enfermeras que luchan por su puesto de trabajo y articuladamente porque mis hijos tengan una salud pública en condiciones eso en el sistema el sistema de la cultura no lo sabe hacer se manifiesta por el IVA se manifiesta para que nos den más subsidios para hacer arte se manifiesta por cosas que no son significantes abiertos no permiten la articulación con otros no permiten el encadenamiento y como no permiten el encadenamiento se nos ve como sujetos que reclamamos lo nuestro cuando nos manifestamos tenemos una pancarta así de grande que dice ¿qué hay de lo mío? ¿qué hay de lo mío? cuando los demás se manifiestan con una pancarta así de grande que dice ¿qué hay de lo de todos? ¿qué hay del común? un poco como los controladores aéreos ¿no? sí como sujetos corporativos que luchan por su corporación claro hay una diferencia entre los controladores aéreos diciendo justamente en Semana Santa queremos más sueldo y los tipos que llevan las maletas diciendo no puedo más porque estoy reventado entonces cuando yo voy con mi maleta quejándome de que me llega tarde y veo que sale un tío con ojeras así con tres días sin dormir reventado con un sueldo de 300 euros para llevar las maletas de 25.000 turistas joder me estoy dando cuenta de que lo que me está afectando a mí en los servicios tiene que ver con la degradación de las condiciones de trabajo hay la posibilidad de componer mientras que si te manifiestas ¿por qué hay de lo mío? bueno pues entonces ¿qué hay de lo mío? nadie te hace mi caso pero la clave es esa justamente entonces por responder yo creo que lo que ha habido en el ciclo actual es una composición de experimentaciones a veces a veces es interesante pensar la relación entre elementos en el orden de cosas que estamos discutiendo no tanto por la relación literal entre las cosas sino por la reverberación que hay entre unas cosas y otras es decir estamos hablando de fenómenos que no tienen una traducción plenamente evolutiva lineal consecutiva no puedes decir tal artista influye a tal otro o tal movimiento influye no sé donde estamos hablando de experiencias que son complejas que son truncadas que parece que no tienen salida no tienen derivaciones que suceden una allí y otra allá es más interesante ponerlas juntas y pensar las resonancias de unas en otras entonces más que pensar podemos plantearnos como tú como tú preguntas ¿qué repercusión tienen las agencias en el sistema del arte en España? bueno en los museos bueno pero también podemos sí sí pero también podemos preguntar digo ¿qué relación hay entre las agencias los escraches de la plataforma de efectos por la hipoteca las ocupaciones de las plazas del 15M y el triunfo de la marea de la sanidad en Madrid? y por ejemplo los experimentos ahora electorales que surgen de los movimientos para hacer una toma del poder político si ponemos esos elementos juntos que aparentemente no tienen nada que ver y vemos las conexiones ahí lo que surge es más interesante yo creo pensar cómo reverberan unas experiencias en otras ahí las conexiones no son literales no son consecutivas no son claramente evolutivas pero algo hay ahí que resuena de unas en otras que nos permite quizá componernos un diagrama de situación que es más complejo que es más rico porque en definitiva la influencia o no que una práctica tiene en un museo es secundariamente importante en un punto ¿no? como que en realidad ¿qué importa en un punto? queremos recuperar el museo como espacio público claro pero es importante sí pero entonces igual hay que pensarlo no en la redundancia de pensar siempre el museo es el museo porque ahí se genera una redundancia sino que quizá para pensar eso hay que pensarlo desde otro lugar pensarlo desde fuera por eso mejor disponer diagramáticamente todos estos fenómenos para volver a pensar el museo pero habiendo pasado por todo lo anterior porque uno piensa por ejemplo toda esta cuestión de el significante abierto a través por ejemplo del triunfo de las mareas o del concepto de democracia en el ciclo del 2011 entonces pasando por ahí es entonces cuando uno puede pensar ah bueno pues entonces ¿cómo se reformula el museo? un problema con el sistema del arte con el sistema de la cultura es que es muy redundante siempre se piensa desde el interior de sí mismo incluso la crítica institucional es siempre tan interna al propio sistema que redunda por eso es fácilmente cooptable porque es muy redundante muy autorreferencial entonces es mucho mejor pensar las cosas desde elementos externos porque en realidad si uno piensa en el concepto de democracia del 2011 hasta ahora se remite al uso del concepto de democracia por los zapatistas en el 94 es decir el concepto de democracia es uno de los elementos del sentido común de este ciclo de conflicto desde los 90 hasta ahora pero claro cuando uno ve las cosas una a través de la otra pues entonces cuando puede pensar cómo actuar dentro pero con la cabeza puesta dentro está articulando desde fuera lo que hace un poco el museo no es labor del centro social ahora culturalmente depende del museo algunos sí otros no la mayoría no el zapatismo ¿te acuerdas? se está perdiendo la conversación de la vida zapatista siempre te salía con el carasnico al lado entonces uno de los miedos en los que por cierto ha habido muchas risas con la palabra miedo ¿qué problema? ¿qué posibilidad de que esa reivindicación esa lucha esa idea social por un poder sea con algo así al lado? el zapatismo es el sujeto que ha ejecutado las mejores prácticas de desvío de los últimos 30 años cuando en la teoría del arte en la historia del arte lo que sea os enseña muchas gracias el desvío situacionista y tal no penséis ni en los artistas ni en el situacionismo ni en nada pensad en el zapatismo el zapatismo es una maquinaria de desvío de símbolos y representaciones del conflicto por ejemplo a ver el gallinero al fondo cuidado estamos en directo estamos en directo estamos perdiendo las preguntas ah 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 sí ah hemos perdido el micro bueno pero por las pero por las respuestas que doy se intuye las preguntas ¿no? digamos sí por ejemplo la verdad es que no puedo se me ha ido la cabeza pero me engancho el zapatismo tú que tienes el pasamontañas por ejemplo bueno ¿qué es el pasamontañas? el pasamontañas es una recuperación de un signo de una fase anterior del movimiento que es la lucha armada ¿no? ¿qué significa el pasamontañas en la tradición de la lucha armada en América Latina? ocultamiento clandestinidad amenaza ¿pero qué significa el zapatismo? apertura identidad los zapatistas dicen para que nos mirases nos tapamos la cara éramos los que te hacíamos la comida por la calle los que limpiábamos tu casa los que te limpiábamos los zapatos y no nos mirabas a la cara para que nos miraras a la cara nos tuvimos que poner el pasamontañas luego no es un ocultamiento es un desvelamiento el pasamontañas y cuando a Marcos cuando a Marcos se le preguntó ¿tú recuerdas que hubo una movida en la que el gobierno mexicano dijo vamos a desvelar la identidad de Marcos en verdad lo vamos a hacer mierda convocar una rueda de prensa vamos a hacer la publicitación mundial de la identidad de Marcos y Marcos adelantó y dijo no voy a hacer yo pública mi identidad no hay ningún problema hizo aquel discurso tan hermoso yo no recuerdo los detalles pero decía lo digo yo Marcos es una monja una monja de la teoría de la liberación de América Latina Marcos es una mujer violada en el metro de París Marcos es un homosexual reprimido en Londres Marcos es Marcos es Marcos es es decir el pasamontañas zapatista no es ocultamiento sino que es visibilización no es la conformación de una identidad cerrada sino que es la apertura a la composición con la identidad de otros ¿qué es lo que tienes ahí? la apropiación de un signo que reivindica la memoria de una identidad política pero abriéndola ¿sí? eso es un ejercicio de desviación clave en el zapatismo el Kalashnikov es igual somos un ejército pero que no mata sino que se defiende y somos un ejército que manda obedeciendo ese es por ejemplo el significado del de de ...con el de ataque, insisto, me resulta muy difícil, porque podríamos decir millones de cosas respecto a eso mismo en el 11M, o lo que estamos viendo ahora, que solamente, por ejemplo, en las manifestaciones del otro día, después solamente nos ponen el vídeo... Ah, te está refiriendo a eso, bueno, claro. No, no, de la caña. Sí, ahí estamos de acuerdo. También es el manejo de, esto no existió, porque os voy a poner aquí... Claro, pero bueno, claro, claro. Pero a la traición política a la que se remite el zapatismo es a la guerrilla latinoamericana. Si alguien me sale con el Kalashnikov aquí, ¿por dónde vas con un Kalashnikov? Aquí no hubo un Kalashnikov en la vida. Ahora... ...cosas. ¿Entiendes? Es el Kalashnikov que más cosas. Eso es lo que quiero decir. Me da miedo que ese Kalashnikov llegue a ser un representante tal como del movimiento social. O sea, para ser una buena movida, una idea social, tienes que quemar algo. Y todos sabemos que lo que pasó el fin de semana pasado fue mínimo, pero es lo más expuesto en la tele, en toda la información. ¿Por qué? Porque si el poder oculta totalmente lo que pasó mayoritariamente, ¿no? Pero me da miedo a que eso... Y además se puede decir con claridad. Yo soy completamente favorable a las políticas de autodefensa del movimiento. Soy completamente contrario a entrar en una lógica de reproducción de lo que además el mismo poder quiere. Entonces yo no estoy de acuerdo con la lógica de confrontación uno a uno en esos términos. Tú me pegas, yo respondo. Tú no sé qué, yo te quemo. No estamos respondiendo. Estamos entrando justamente en una lógica que está justamente en el eje discursivo del poder. No estoy para nada de acuerdo con eso. La violencia siempre hay que gestionarla. Cualquier movimiento tiene que gestionar su parte de violencia. Pero es que es una forma de mistificar la discusión. Es una forma de mistificar la discusión. Sí, porque si efectivamente... Si efectivamente Cifuentes, como sabemos que ha hecho... Lo digo en directo y no importa. Vamos a... No, no, no. Acabo, acabo. Déjame, déjame. Yo voy a juicio si hace falta. Yo estoy completamente de acuerdo con la hipótesis de que Cifuentes dejó vendidos a los maderos para que se comieran hostias y poder salir en la tele. Yo creo que hay otra lectura. Un momento, un momento. Me parece evidente que fue así. Dejó vendidos a los maderos para que se comieran hostias y entonces poder denunciar que había habido un salto exponencial en la violencia en el momento. Cosa que todo el mundo sabe que es mentira. Es mentira. Todo el mundo lo sabe. Está mintiendo cuando dice eso. Entonces yo lo que digo es, si esa es la lógica, si esa es la trampa, es que no hay tutía, no hay abstracción que darle con la gestión del otro de la violencia. No, no. Hay una trampa y lo que hay que hacer es interrumpir esa trampa. Es decir, la plataforma de afectar por la hipoteca es un movimiento de autodefensa. Jamás ejerce la violencia. Y es un movimiento estrictamente de autodefensa. Si la PA dice que a alguien no se le va a desahuciar, no se le desahucia. Es un movimiento de autodefensa estricto. Los escraches eran una estrategia, una táctica completamente ofensiva. Estrictamente ofensiva. No se le tocaba un pelo a nadie. Yo digo, si ese es el sentido común de esta fase de movimiento, no nos corramos de ese sentido común porque ese sentido común táctico es el que está haciendo daño. Eso es lo que está erosionando el régimen por abajo. No de repente patear un policía. Yo no voy a hacer una discusión moral sobre si hay que patear un no policía. No tengo principio de una discusión moral sobre eso. No, pero además, aunque estuviera de acuerdo, aunque se le pateara... No digo, aunque estuviera de acuerdo, aunque se pateara un policía, lo que te quiero decir es que no me parece que sea... Me parece que es una discusión funcional al régimen. Y es una discusión disfuncional al movimiento. Entonces hay que hacer discusiones que sean funcionales al movimiento, disfuncionales al régimen. El escrache es una discusión funcional al movimiento. Porque hay que defender nuestro derecho a ir a interpelar con contundencia a un representante público que no solamente está haciendo dedicación de sus funciones, sino que está aplicando políticas que son criminales contra la población. Lo que no voy a subir es a su casa. Si ahí nos vamos a perder la disquisición de si tocarte en la puerta es violencia o no es violencia. Entonces no hay que subir a su casa. Hay que hacer algo con contundencia que sea funcional en términos discusional al movimiento. Y no hay que ejercitar prácticas tácticas que son disfuncionales al movimiento y funcionales al régimen. Efectivamente, los ejercicios puntuales de violencia, de quemar de contenedores, de agresión contra la policía del otro día, son funcionales al régimen. Todo el mundo los ha visto. Y evidentemente eran una trampa de delegación de gobierno en Madrid. Entonces yo creo que no hay que mistificar la discusión sobre la violencia o la no violencia. Lo que hay que hacer es entrar en términos concretos tácticos qué efectos tiene cada una de las tácticas que ponemos en funcionamiento. Si además determinado tipo de táctica se va a introyectar en términos de división interna del movimiento, no hay que tenerle punto. Yo creo que no hay que discutir mucho más. No hay que darle más vueltas. Es decir, ¿por qué me voy a empeñar yo solo en tener razón si el movimiento sabe más que yo? Y eso es otra cosa que tenemos que tener cuando defendemos posiciones diferenciadas dentro de un movimiento. De acuerdo con que hay que tener posiciones diferenciadas, hay que tener respeto a la diferencia, todo eso. Pero si el movimiento sabe más que lo que yo estoy demostrando saber, ¿por qué nos empeñamos en saber yo? ¿Por qué yo me empeño en decir que estoy legitimado a hacer uso de la violencia contra la policía si el movimiento está demostrando más inteligencia en ese caso que yo solo? Pues da igual que yo tenga razón. El movimiento tiene más inteligencia. Y en el ciclo que estamos de 2011 hasta ahora me parece que los movimientos contra la crisis están demostrando más inteligencia gestionando la violencia de la manera en que generalmente se está gestionando que lo que sucedió el otro día en Madrid es mucho más contundente que el movimiento contra la crisis en Andalucía asalte un supermercado y que ataque a la policía. Hay que atacar supermercados. Pero por ejemplo, el movimiento antiglobalización en Seattle, la contundencia fue totalmente distinta. O sea, fue mucho más contundente esos disturbios que ocurrieron en Seattle que la manifestación en sí. También hay que ver un poco... Luego, la antiglobalización, intentó gestionar esa violencia, tanto con los monibianchi como... O sea, el debacle fue género. Olvídate. En Seattle lo que hizo daño fue que no se pudiera celebrar el Congreso. Pero gracias a los disturbios. O sea, el Congreso no se celebró porque hubo disturbios. Bueno, se varía lejos esa discusión. Esos dos ejemplos es que no ha habido nada de violencia y ha habido una máxima tensión sobre ellos. Entonces, parece como... Va muy unido que es que si no damos tortas no nos ven. Sin embargo, ahí se han pintado figuras y te ven. Y no hay ni una torta. Y luego hay otra... Por volver un poco al eje de la charla, por no irnos muy lejos. Luego, por eso es importante la discusión del arte, como producción de modos de organización. Aquí justamente nos damos cuenta de que no es una digresión ociosa. Justamente se trata de producir modos de organización que sean multiplicables, que se puedan multiplicar, que sean articulares y apropiables por otro. Si tú estás poniendo en funcionamiento una técnica de manifestación, si estás poniendo en funcionamiento una hipótesis política que es literalmente minoritaria, entonces no vale, no sirve. Por mucho que tú te empeñes en que tengas razón, no sirve. Porque es minoritaria, porque no se puede componer con otras, porque no es multiplicable. La clave de aceptar un supermercado, y eso es por lo que da miedo, es que si 200 personas se hacen en un supermercado, otras 20 lo pueden hacer, y otras 200 lo pueden hacer, y otras 500 lo pueden hacer, y otras 1.000 lo pueden hacer. Eso es lo que da miedo. Tú estás produciendo ahí una intervención que es un gesto expresivo, que es como técnica un modo de organización, y que es multiplicable porque otros se lo pueden apropiar. Esa es la clave del peligro de esa técnica, de esa táctica, que es multiplicable, que se puede desplegar, y que se puede articular con otros, porque hace que yo me pueda solidarizar en términos de articulación política con esa intervención que otros han hecho. Pero si otras no lo son, es que da igual las vueltas que le demos a la legitimidad, no a la legitimidad, a la violencia del contenedor, o del pateo de al madero, es que da igual la discusión. Si no multiplica, si es minoritaria, si nos hace introyectar una discusión que no nos conviene, si efectivamente es responder a una trampa porque te vuelve a situar en el modelo, poder, contrapoder, en los términos que el régimen quiere, si no es apropiable por otros, si dispersa en lugar de concentrar, pues es que no sé qué estamos discutiendo. Es decir, no es una cuestión de darle o no darle la razón al régimen con respecto a lo que ellos consideran que tenemos que hacer. Es una cuestión de discutir internamente cuáles son las tácticas, cuáles son las técnicas que se pueden componer, que son multiplicables, que nos hacen más fuertes, que nos hacen más comunes, que son más comunicables, que son más convertibles en común. Yo me refería a gestión, me refería a lo que dices tú, en que todo movimiento tiene que tener un debate sobre la violencia o la no violencia y tiene que saber gestionarlo. Pero si ese debate no ha asistido... Ese debate no lo quiere abrir nadie. Pero si ese debate no ha hecho falta hasta el 22. La violencia está... Ese debate... Ese debate no se ha tenido hasta el día 22, que hemos perdido la batalla de la comunicación. Si cuando delegación de gobierno empezó a decir a la ocupación de Sol que el problema era que ensuciaban mucho y los comercios no sabrían, la decisión de asamblea fue vamos a limpiar nosotros. Pero ¿para qué te quieres empeñar en ensuciar más? Si la clave es el limpiar. Pues ya está, se acabó la discusión, limpiamos y ya está. Pero ¿qué carajo importa? A las cuatro de la mañana, cuando se disuelve la asamblea, pues se agarran los cachivaches y se limpia la plaza. Ya está. Y que te vea todo el mundo en público. ¿Para qué te vas a empeñar en empelarte a una delegación de gobierno con eso si tratas de limpiar? Y conviertes un ataque en un gesto comunicativo que desbarata completamente el binarismo que está plantando la delegación de gobierno. Las tiendas de que se quejan, de que le estamos pintando. Pues no pintamos en las tiendas, pero ¿para qué carajo quieres empeñarte en pintar una tienda de teléfonos móviles si se trata de tumbar el régimen? Chico, pues ya está. Si se trata de tumbar el régimen, ¿qué problema tenemos con la tienda? O sea, si se trata de tumbar el régimen del 78, ¿qué importa el madero ese que está ahí en ese momento? Se trata de intentar que no nos pegue o nos pegue lo menos posible y no estar discutiendo con el madero porque ¿qué ganas pegando una pata a un madero? O sea, es que de verdad que no gana nada. Si dijeras que ganas algo, bueno, vamos a ver cómo sirve como táctica multiplicable, pero la verdad, no había discusión útil en esos términos, en el interior de los movimientos hasta la movida del otro día y fue una movida en la que se perdió la batalla de la comunicación. ¿Pregunta de la monar, ¿no? Gamonal, los vecinos, fíjate si... Bueno, sería, nos llevaría de nuevo largo el tema, pero en el caso de Gamonal fue un poco semejante y yo no, en principio no veo mal que hubiera disturbios en Gamonal por la noche, pero si después los vecinos, en lugar de tener que estar discutiendo de lo que era, que era la defensa, la defensa del barrio, tuvieron que dedicarse dos semanas a discutir sobre los disturbios, pues ya me dirás tú. Pues ni lo del 22 fue pa' tanto, joder. Yo no le he pillado, yo no le he pillado. Yo no le he pillado, yo no sé qué es la verdad. Sí, sí. No, hombre, también pensando en los compañeros del crimen, y demás. A ver, ya me quedé las cinco de la tarde. Bueno, y pues un gusto. Cuando queráis seguimos. Como siempre, nos ha salido a poco. Muchas gracias a vosotros. Gracias.